Primer partida en este mapa Un frenético en rush A ver que onda Mediante besada Ahí lo vemos Hay mapita Y Let's go baby No, ni lo vi Uff, como están estos pibes Bueno amigos, les dejo esta partida Ah, miren, donde empezamos Acá está la de la fotito A ver si mato uno Primero lo maté acá en esta zona Yo soy manco Y me la aguanto ¿Eh? Soy malo Ah, es grosa la pantaca Es muy grande Es groso el mapa Señores Rambutita os Ahí está la perra que me mató al principio A tu casa No sé ni dónde ir Amiga No mato a nadie Me están matando por todo el lado Nada, a mí me mataron un montón de veces Bueno, creo que vamos Ay, lo vi No, no, antes también Me mató antes Y ahora me devolvió el favor No, no, antes también No, ni la pena Bien, ya mató No, no, ni la mierda No, ni la mierda No, ni la mierda No, ni la mierda Ya está a donde caiga baby, a donde caiga este, tiros hay tiros, cargo mejor bien ah estamos en frenético ah estamos frenéticos y no mata a nadie todavía me acabo de dar cuenta que mate a dos seguidas ahora voy corriendo como un loquito baby como un loquito y no me cruza nadie 6 segundos ay 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 por favor ay gracias en un segundo, vieron eso? bueno, quedó besado ahí está estos maniquí con soldados me confundan ahhh ahhh me mató a su oro con la granada me mató a su oro con la granada ay dios dios ¡Vamos! Me viene siendo un perro, tío Andá, caga Tomá ¡Ahh! ¡Mira de dónde me dio! Y encima la ganamos, andá, caga ¡Victoria! ¡Quedó la primer partida victoria! Sí, sí El compañero está en definitiva, pero bueno Ahí estábamos, en el nuevo Map of War Vamos a darle like a los bots ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! Hasta el siguiente video ¡Mira!